Música Les hablé de cómo Fidel Castro con su revolución silente Lograba uno de sus objetivos fundamentales Someternos a nosotros los cubanos Dañándonos en nuestra esencia humana para perpetuarse en el poder Hoy quiero centrarme en su segundo gran objetivo La colonización de América Latina Para lo cual él crea en Cuba dos modalidades de campamentos o centros de entrenamiento Los campamentos para la preparación de sus guerrilleros armados Que como es bien conocido llenaron de sangre y de terror Cuarenta países de tres continentes, dieciséis de ellos de América Latina Fidel Castro tenía a la lucha armada como una de sus opciones para capturar el poder Sin embargo, como creía firmemente en la fuerza de las ideas En la batalla de ideas creó al unísono los campamentos para la preparación de sus guerrilleros ideológicos Cuya misión era realizar la revolución silente en América Latina La misma que se realizaba en Cuba pero con fines muy específicos Miles de latinoamericanos se han formado desde la década de los 60 Y aún se forman en Cuba como guerrilleros ideológicos Según los conceptos de Antonio Granchi, decía Fidel, que enriquecidos por él La batalla se la logra si usamos todos los medios posibles Todas las herramientas posibles Discurso, organización, libros, televisión, novelas, chistes, bromas, teatro, dibujo Todos los medios posibles de expresión del arte y del espíritu humano Para transformar los esquemas más profundos del orden ético y del orden lógico Con que las personas simples, sencillas, organizan su vida, organizan su mundo Este es el gran reto, nuestra revolución es presidente Este es el gran reto Hemos avanzado muy bien Es más fácil hacer una revolución que profundizar la revolución Tenemos una Venezuela heroica que comenzó este proceso de transformación del continente revolucionario Y cabrió brecha para que luego viniera Brasil, Ecuador, Bolivia, Argentina Y no la podemos dejar sola Escribir, pero más allá de escribir, difundir, transformar Ir absolutamente a todos los medios posibles de la vida cotidiana Para llevar lo que sabemos hacer, ideas Pero esas ideas y esos esquemas tienen que convertirse en sentido común En hábito, en juicio y prejuicio En conciencia y preconciencia de la gente Y para eso tenemos que utilizar todos los medios Presidente Maduro, somos luchadores de palabras y de símbolos Esa es nuestra misión Para eso hemos estado, para eso hemos estudiado Lo que usted hace en la lucha cotidiana Lo que el presidente Evo hace en la lucha cotidiana Lo que el presidente Correa hace en la lucha cotidiana Con las medidas económicas, con las medidas políticas Tienen en estos otros guerreros de los símbolos y de las palabras Hay gente comprometida Que aprende de ustedes Y que quiere llevar lo que ustedes hacen más allá Más allá del decreto y de la ley Queremos llevarlo aquí adentro En el espíritu de cada ama de casa En el espíritu de cada obrero En el espíritu de cada vecino En el espíritu de cada vendedora del mercado En el espíritu de cada joven que va al colegio Y a la universidad Si eso se complementa entre lo que hace el gestor de políticas revolucionarias Y el gestor de símbolos revolucionarios Esto se vuelve indestructible Estamos para eso Para continuar la labor que ustedes están llevando adelante Tiene aquí a sus seguidores, presidente No está solo Han hecho mucho ustedes Desde Bolivia Con profundo cariño Con profundo admiración Y respeto y compromiso Por esta querida Venezuela Que encendió la llama Del siglo XXI Aquí estamos Para dar batalla En todos los niveles Muchas gracias, presidente A estos guerrilleros les enseñan Que con su revolución siliente Ellos pueden ir construyendo El poder político En sus propios países Paso previo Para conquistar Ese poder político Les enseñan Que ellos Los dominados de siempre Pueden convertirse En la clase dominante En la clase hegemónica De la sociedad Les enseñan Que esto es posible Si ellos Además de ser protagonistas De la epopeya De Fidel Castro Consiguen reclutar A muchos De sus compatriotas Los convocan A acompañar En esta epopeya No solo A Fidel Castro El salvador De los pobres Del mundo Sino también A los discípulos Que Fidel Castro Elija O que surjan La democracia Procesivas generaciones Otroras De la política latina No se daban No han creado No han creado Una suerte De dictadura emocional En los países De América Latina Que obliga A la mayoría De sus ciudadanos No solamente Autocensurarse Por miedo Y para ser Políticamente correcto Sino también A repetir Como dos más infalibles Burdas mentiras Impuestas como verdades Es muy complicada La realidad De América Latina Porque el castrismo Convertido en Castrochavismo Ha avanzado Y sigue avanzando En su proceso De colonización Pero este Nefasto proceso Les aseguro Que no es irreversible Porque en América Latina Existe una gran Humanidad De buenas personas Que quieren Ayudar A edificar Una sociedad Mejor forjada En valores Solo necesitan Líderes Genuinos Y comprometidos Capaces de organizarlos Y de movilizarlo Termino como siempre Con un mensaje De mi corazón Al de ustedes Despierten Latinoamericanos No esperen Que sean los políticos Los que frenen El avance Del castrochavismo No se callen No se autocensuren Defiendan La libertad La democracia Y los derechos humanos Ejerciéndolos De ustedes Solamente De ustedes Depende Que no colonicen Su cerebro Que no Les roben La dignidad Que no Les roben La patria Nosotros Los cubanos No tuvimos Quien nos avisara Ustedes sí Los cubanos